Eran las 6 y 30 de la mañana. El alcalde Jorge Domínguez tenía un encuentro con el personal encargado de la limpieza de nuestra ciudad. Gente que a diario trabaja con empeño, con dedicación, para entregar a los quevedeños una ciudad limpia. Bueno, siempre es importante para nosotros estar desde tempranas horas del día trabajando. Hoy hemos compartido un desayuno con la clase obrera del municipio. Para nosotros siempre es grato compartir con ellos. Es importante también poder dialogar. Vemos que hay buena predisposición de los obreros para seguir trabajando como lo vienen haciendo día a día. Siempre tenemos que presentar una buena imagen y la imagen se le da en función de estar permanentemente limpia la ciudad. Nuevos días se vienen para Quevedo. Muy pronto una innovadora propuesta se dará a conocer en cuanto a la recolección de desechos sólidos. El objetivo es brindar a los quevedeños un servicio óptimo y una cara diferente de la ciudad. Estamos trabajando en eso. Nos falta únicamente el marco legal. Hay personas interesadas en invertir aquí en la ciudad de Quevedo en lo que respecta a los desechos sólidos. Creo que el momento que concretemos esta inversión pues definitivamente tomará otro rumbo el sistema de aseo y recolección y disposición final de los desechos sólidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!